Muy buenas amigos, ¿qué tal? Soy el maestro Fide Andrés Pérez y este es un vídeo para la Academia de Ajedrez a Distancia. El día de hoy vamos a estar viendo una variante muy agresiva contra la apertura italiana que me parece muy interesante mostrarles ya que muchos de mis alumnos, por ejemplo, me dicen qué jugar contra la italiana, la variante giucopiano específicamente, esa que se juega con los peones en C3 y D3 ya que bueno, es un juego bastante lento, bastante de maniobra, quizás un poco molesto para los jugadores de corte más agresivo. Es por esto que el día de hoy les voy a mostrar una idea bastante agresiva para luchar contra esta variante. La partida que vamos a ver se jugó en la Liga Nacional Argentina del año 2021 entre Belén Sark, que es una maestra internacional muy fuerte, y de piezas negras el gran maestro Robert Ungaski, jugador con bandera estadounidense pero residente en Argentina. Bien, la partida empezó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5 y C3. Como ven, luego de C3, caballo F6, D3, estamos en la típica italiana variante giucopianísimo. Eso que quiere decir juego muy muy lento, juego lentísimo podríamos decir. Bien, entonces acá claro, muchos pues tienen ciertas incomodidades de negras contra esta variante porque justamente suele llevar a este tipo de posiciones, muy de maniobras, muy de un juego quizás estratégico, más posicional. Entonces les voy a proponer una línea bastante agresiva. Empezamos con A6. La idea de A6, si bien es una jugada muy típica que todavía no define nada, es ponerle el alfil en A7 para que esté más seguro después contra los golpes de D4 o incluso de B4. Bien, es una jugada profiláctica, ¿no? La idea claramente es darle la casilla A7 al alfil. En esta partida continúa caballo D2 y acá sí que empieza la idea como tal, la idea de ataque de las negras. Las negras realizan alfil A7 y contra enroque juegan D6. Fíjense, el negro no enrocado. Luego de alfil B3, H6. Bien. Repito, alfil A7, ¿cuál es la idea? De nuevo, jugada profiláctica. El alfil en A7 está mucho más seguro contra cualquier golpe en D4. Enroque corto, D6. Fíjense como las negras demoran en el enroque adrede. Y luego de alfil B3, H6. Bien. ¿Cuál es la idea de esta jugada? El negro lo que quiere preparar, y esta es la clave, es la jugada G5. Bien. Las negras quieren expandirse en el flanco de rey, manteniendo cierta flexibilidad de su rey. Es decir, el rey no se define, lo más probable es que termine enrocándose largo. Pero también bien podría quedarse en el centro o, por qué no, en algunas variantes, inclusive enrocarse corto. Las blancas en esta partida continuaron con H3, que ya me parece un error. Pero bueno, por ejemplo, acá en esta posición la jugada más habitual es torre 1. E igualmente las negras pueden continuar con G5. Y acá, por ejemplo, una posible continuación, que es la línea principal. Caballo F1, G4. Caballo D2, H5. Caballo C4 y H4, ¿no? La idea del negro es clara, abrir el juego en el flanco de rey, continuar con el alfil en D7, la dama en E7 y enroque largo si les es posible, por supuesto. Bien. Así que el negro juega con una idea muy, muy clara. Si quiere romper con G3, de hecho abrir la columna H y pasar la dama al ataque, ¿no? Es un juego claramente muy ofensivo y muy incómodo para los jugadores de piezas blancas, que cuando buscan este tipo de aperturas lo que quieren es un juego lento, de maniobra, y se están viendo ya con un juego muy, muy táctico. En la partida no continúa esto, si bien me parece lo más correcto para el blanco. Y la jugadora de piezas blancas realiza la jugada H3. Ya H3, como ven acá, muestra un punto de ruptura, ¿sí? Es decir, permite un punto de ruptura. Ahora recordemos que un punto de ruptura es un punto donde hay intercambio de peones. Entonces ya esto facilita la jugada G5-G4. Es decir, está llegando más rápido el ataque de las negras. Por esto considero que H3 es una pequeña imprecisión, por lo menos. G5, como era la idea del negro, que ahora va con mucha más fuerza, la ruptura G4. Torre 1, G4 inmediatamente. Fíjense que ahora, después de peón por, que es obligatoria, ¿no? Porque si las blancas quitasen el caballo, viene G por H, seguido de torre G8, con muchísima fuerza, atacando al rey sobre la columna G. Entonces, H por, caballo por. Y acá se ve otro punto importante de esta variante. El alfil en A7 es muy fuerte presionando sobre F2. Los alfiles, como saben, son piezas que actúan muy bien a larga distancia. Torre E2, para defender el caballo, perdón, para defender el peón de F2. Y dama F6, ¿no? La idea de las negras, de nuevo, es muy clara. Pasar la dama, el alfil, la torre hacia G8, enrocar largo y mandarse al ataque en el flanco de rey. D4, las blancas ya están desesperadas, ¿no? Quieren tratar de romper el centro para castigar a este rey en E8. Pero la clave es que no les es posible romper el centro. El rey en E8 está bastante sólido en esta posición. Y la jugada de alfil de A7 y enroque largo, además, está llegando muy rápido. Torre G8, D por E, caballo por. Dame F1, fíjense que si las blancas hubiesen jugado caballo por, pues simplemente se puede continuar con alfil por F2, ¿no? Y ya la posición está completamente perdida. Bien, así que, dama F1, la idea, por supuesto, es también defender el punto F2 a la vez que la dama defiende el punto G2. Bastante triste, ¿no? La situación de la dama. Pero, bueno, si se quiere, es la mejor defensa, ¿no? La forma de que el rey de las blancas pueda sobrevivir un poco más en la partida. Acá las negras ya jugaron caballo por F3. Otra opción era simplemente jugar alfil de A7 y enroque largo, manteniendo su ataque perfectamente. Pero juegan caballo por F3 y ya entran en una variante muy concreta. Hacen dama por F3, que como veremos, fuerza una línea con pieza de ventaja. También pudieron haber jugado quizás caballo E5 con un juego bastante sencillo. Luego de caballo por E5, D por E5. Y fíjense cómo la fuerza de los alfiles, ¿no? Alfil H3 se amenaza y no es posible pararla. Inclusive, ¿no? G3 no es posible por la dama, pero aunque se lograse, vendría torre por G3. La posición del blanco es completamente perdida, ¿no? Fíjense la diferencia de piezas. Si bien el negro parece que solo su dama y su torre están actuando, pero lo que decía los alfiles acá son dos cuchillos que básicamente están haciendo que las negras ganen la partida, ¿no? Bueno, en vez de esto, el gran maestro Robert Ungaski se fue por la variante más forzada. Caballo por F3, caballo por F3 y dama por F3 en vez de caballo E5. Ahora luego de peón por, caballo E3. Y bueno, rey H1, caballo por F1. Si contamos un poco, pues las negras simplemente tienen un caballo de ventaja. Que lo terminaron imponiendo sin ningún tipo de problema el resto de la partida, ¿no? Alfil H3 defendiendo el caballo. Torre C2, torre G6. Claramente, ¿no? Se quiere jugar quizás rey E7 o en roque largo y pasar la otra torre. A la columna G, quiero decir, la torre de A8. E5, D5. Torre C1. Alfil por F2. Bueno, las blancas logran al menos que en vez de ser una pieza sea una calidad, lo que tienen de menos. Pero la posición igualmente está muy perdida, ¿no? Alfil G3. Mientras más material se cambie, pues el negro se va acercando a la victoria. Las blancas lo rehusan, pero a costa de un peón. Y bueno, ya esta posición está completamente perdida, ¿no? En roque largo. Y como ven ahí, el plan es torre G8, torre H3 mate. Luego de un par de jugadas, simplemente en esta posición, ¿no? Ya luego de rey B8, las blancas abandonan, ¿no? Abandonan porque les está viniendo torre por G1. Seguido de torre G2. Y bueno, cae todo el flanco de dama blanco. No hay razón para continuar la partida. Bueno, la variante, como les decía, la partida es, me pareció un muy buen ejemplo. Además, la pude ver de cerca esta partida, ya que estaba en dicho torneo también. Pero la idea de la variante, ¿sí? Como ven, es retirar el alfil rápidamente hacia la casilla A7 y realizar las jugadas D6, H6 y G5. ¿Bien? Esa es la idea del ataque de las negras. Luego, bueno, obviamente si el blanco hace H3, pues G4 va a llegar con mucha más fuerza. Porque ya llegaría rompiendo, abriendo la columna G. Y si no, pues seguirá igualmente G4, H5, ¿no? Como les mostraba. Por ejemplo, en Roque, D6, ¿no? Lo que les decía, H6, G5. Bueno, imagínense que el blanco hace la jugada principal acá, que es torre 1. Igualmente G5. La idea de las negras es muy similar, ¿no? Tratan de avanzar con sus peones, llegar hasta G3 sería lo ideal. Algunas veces incluso H3 para dejar el punto G2 débil. Y luego, pues su plan va a ser también en Roque Largo. Donde el rey negro estará mucho más seguro. Y sobre todo, incorporará también la torre de A8 al ataque. Como ven, es una línea, si se quiere, bastante fácil de jugar. Y especialmente interesante para jugadores agresivos. Espero que la puedan emplear. Con mucho éxito, por supuesto. Y antes de irme, quería recordarles que no se olviden de ver la clase magistral. No se van a arrepentir, van a aprender muchísimo. Nos veremos en una próxima. Gracias. 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 Gracias.